This is your way, yo, this is your turn Let's go Tiene a Vladimir, pero pensé que era Vladimir Delita Medota con la UE, pero es con B Caro Margot Rivera Medina Taos Saludos para mi hijo Matthew Massimo Saludos Saludos, saludos Matthew Uy, se lo lleva No, está aguantando mucho Uy, mira, agresividad Ay, el Unisori Orsi daba Creo que si lo matan, ah Termina cayendo entonces, agresividad Y se va Kataomi, así de frío No se va a morir No, no se va a morir, hermano, es más, King Jungle se va a morir Míralo Oye, Plink Double Kill Amigo ¿Qué te están haciendo? Están bailando una rica timba Yo creo que eso también es un factor mental O sea, cómo de alguna manera tienes que jugar el mapa De manera incómoda por culpa de este mono Tienes que perseguirlo, buscarlo en el mapa Mira lo que hace aquí, Kataomi, da igual Y así muera, el Puck puede llevarse el kill Mira, se lleva el kick, el pull Adiós King Jungle termina matando a Kataomi Y ahora sí, el Courier puede avanzar Ahora está yendo a la parte de top Cuidado Ah, se lo bajaron el arbolito Es que tiene ambición, papi Tiene un war justo ahí Y listo Termina llevándose la vida del Monkey King Todo gracias al warcito Está bien, papi Así es como neutralizas al Monkey King Al menos por ahora Problemas técnicos Ah, ya ¿Qué? No, sino que estaba con unos problemas técnicos Problemas técnicos Igual fui al baño Listo Dime que el mono mató a Couriers Sí Y tiene la misma build que hago Que es la de las tranquil boots Es que también se stackea Cuando te conviertes en este O bueno, cuando aprietas el mischief También se stackea la velocidad de movimiento Entonces es muy fácil matar Couriers O caminar por cualquier parte del mapa ¿Qué tal, vio tu guía? No tengo tiempo De estar estos días Cuidado Está haciendo guía de RAS Cuidado en la parte Davai Lama Se puede estar muriendo Davai Lama Adiós Ahora te extrae Agüita pa' ti Es uno de los héroes de Watson El Morphling Se va a terminar retirando Black hole No me digas que se muere Se muere, se muere Listo Tenía que morirse Si no iba a ser en vano Abajo Siguen peleando con Tito Pisotón de Centauro Aseguras Ay, no El Centauro mató A un familiar Puede morir Analogic Analogic Ah, va unos strides Ring hoy También utilizado No, no, perdón Hay Lusorior también Y creo que Analogic Se puede estar muriendo Listo Wayne Rip Aguanta todavía el de acá Está llegando Tito para pelear Y lo van a chapar al Chen del cuello Delequinesis Hacia atrás No me digas que Fishman se va Cuidado No, se termina muriendo Entonces Fishman Al mano del Chala 4 a 6 el marcador 11 minutos de partida Pisotón del Centauro A lo mejor lo mata Lo mató, mano Es inlaleable ¿Cómo puedes jugar esta línea? O sea, mira Primero te ganan el Last Hits No puedes avanzarlo con la Chela Te matan Couriers Te tiran Allá, te matan Couriers Te tira el Last Strike No tienes manera de poder toquearlo ¿Puedes poner el El modo este de De la piedrita? Bueno, el Pug no está farmeando tanto Creo que está jugando más agresivo Que otra cosa Pero otra vez Dien Mira, minuto 12 Daba con Blade Y está molestando Bravo, ¿eh? Listo por ahora Analochi Creo que se lo baja Analochi Listo Ahí está Winnie Riff Black Hole Utilizó Dreamcoy La gente que le meta a Black Hole Será suficiente Sobrevive el Pug, amigo Dreamcoy también por parte del Chala Se queda retenido aquí el Pug El Chala al menos Haciendo algo para retener ese Pug Y sigue la pelea por parte de los chicos de Heroic Van a estar matando también aquí al Centauro Pisotón Y atrás, papi Vamos para atrás Robaste entonces el Pisotón Termina cayendo Dien Termina cayendo Dien a mano del Chala El Chala está carreando, amigos 2x2 el intercambio 6x9 el marcador 3x2 la diferencia de valor neto, papis Mira K1 arriba Mira K1 arriba Lo veo, lo veo, lo veo Lo veo, lo veo, lo veo Lo veo, lo veo Lo veo y lo quiero Lo quiero y lo tengo Porque soy un Pug Pug Listo Van a estar matando entonces a la parte de top K1 Termina muriendo a manos de No One Termina llevándose la El oro este Pugsito Ahí está entonces 6x10 el marcador, amigos Que todo ese triángulo está guardeado Ellos no ven absolutamente nada ahora mismo Pero ellos son malos O sea, el Chen está farmeando igual Todo lo que le falta de ítems Para poder hacer una pelea En la cual no puedes ganar Porque el Chen tiene Dos ítems que va a curar a todo su equipo Y no puedes tomar pelea 5x5 Mira, ahora mismo el Chen Bueno, hace rato tenía más valor neto que el Brewmaster O sea, imagínate que el punto de esta identidad En el cual pueden tomar cualquier pelea Pero como Watson está farmeando Como están simplemente desesperando sus timings Creo que eso es bien para ellos Porque imagínate que 3-0 en una parte del mapa Como es el mono o el Pug Estén molestando a alguien Y encima sus cores igual siguen farmeando O sea, esto incluso le quitan más valor neto al DK Oh, se aburrieron del mono Ahora, pe Ya, ahora sí A ver Ya era ahora Anda, me da mi corre, peo ¿Hizo? ¿Hizo a Orkid pelado? Sí, el DK No tenía bling Estábamos hablando del DK No sé qué habla, Choco Yo no sé qué estás malinterpretando Oh, checa, mira El ejército de Tavos y Flapjacks Ahí está ¡Mandy! ¡Masocos! Todos están por ahí Todos, todos están saliendo por la parte De todos, amigos ¡Listo! Penitencia Repítete, hijo mío Pisotón o no Listo Lo van a estar matando a Chala Listo, Chala muere a mano de Diem El Gugong's Command, amigos Sigue por ahora La mano de Dios también Agarran al DK Y el DK se va a estar muriendo Primal Split también utilizado Esperan a King Young El K1 puede ser la próxima víctima También el Blancón utilizado Por parte de King Young Sigue lo que está con todo lo que sea La herramienta Sigue también con el Wendy Y a Dios Cuatro bajos Mata a los chicos de Heroic Y ahora pueden matar a Davai Lama También responde con todos los chicos de Endity Un golpe más Davai Lama Davai Lama Saludito Davai Lama Es el siguiente Y se viene Triple kill A favor de Endity La pelea muy desastrosa El Skofield tiró al ilusorio Y al pase adelante Ya no podía escapar Todo lo que había mencionado Flapjacks de la regeneración Que aplica el chain El mapa Y no burseas a alguien Es muy incómodo Pero el DK No encontró un objetivo claro Con el Orkid El Brewmaster Ni siquiera se había expliqueado Saca uno Entró al final Pero como dices El mono se corre a la pelea Uy No es una pelea tan cómoda Oye mano PKB Y el monito Está asado No lo matas al monito Al Minal Termina muriendo Entonces Kataomi a manos de Skofield Porque va a seguir haciendo su chamba Es scautear Plantar esos wards Que mira Todo el Dota Tiene los mismos wards En esa zona de top Tienen visión Del Tormentor Perdón Y ese campamento de Ancients Y el otro wards Que sales de la base Y otra vez va a ser lo mismo Si te das cuenta Mira como él es el único Que guardea y desguardea Nadie más lo está haciendo Solamente el Monkey King Y todo lo que hace Es guardear entradas No te planta un wards En el río No te está plantando un wards En una colina Te está plantando wards En zonas por donde Pasan couriers Y donde farmeas En este punto Donde ya se te está cerrando El juego Incluso ese wards De su base Mira ahorita mismo Lo están viendo Al King Jungle Ala lo chaparon Al King Jungle Mano la importancia Del Monkey King Por eso exclamación Guía de la guía De Taudinho Adiós King Jungle Entonces va a morir A manos de Watson Primal Split Se divide entonces En Brulings Y al final Va a terminar cayendo El Monkey King Que si ha sido Un dolor de cabeza Al inicio Para los chicos De Heroics Por ahora ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué malo, mazo! ¡Ay, Watson! ¿Quién sos? Mira cuántos Flavias Golpeando la torre ¡Hala! Se rompieron los Flavias ¡Qué glifo! Ve ahora Y ahora Se muere Se muere Chalita Va a morir el Chala ¡Ay, el Chala Play! ¡Ah, ya el Chala Play! ¡Ya el Chala Play! ¡No! Se murió el Chala Amigo ¿Cómo frenas esto? Es demasiado Bueno, menos mal No desvíe No dije 2-1 Oh, yo dije Y monito aquí Ah ¡Chucha! Tu viste mono Yo dije que se vio Mi guía Pero si ni siquiera Viste, él se fue El primer No, no, no Yo vi Draft Y me quité Me llamaron Sí, pero no dijiste nada Ah, ahora te llamaron Te llamaron por teléfono Por eso dije Tuve problemas técnicos Pero Flavio dijo Que fuiste a tomar agua A tu perro No, yo dije que tuve agua No, ese marito todavía no come ¿Qué es lo que suceda? Oye Vamos a ver entonces Por aquí K1 Mira Ah, se lo bajó ¿Está abierto? Ah, T-3 No Lo tenía en cooldown No, este juego No, este juego ya no da para más No puede Este juego fue perdido En los primeros 6 minutos Cuando no puedes tener Tanta diferencia de valor Nata de línea Mucha diferencia Sí, el líder no puede salir Así contra el Pug Porque el Pug hizo lo que quiso Es que se llevó el Ferro A crearlo Pero cuando le dan Ferro Cambia por completo la línea Que es justo lo que hemos visto Creo el día de hoy también La línea se llevó el Ferro También en la primera partida Lo destruyó también, sí Adiós Y ya andas A ver Tito, Tuyuka Mira, se jata a Umi, mano No, ya Kala termina No quieren alargar Como en la partida anterior Wugoskoman, amigos Y esto se acaba En 24 minutos Al parecer Efectivamente Fortundra Fortundra Bien, teclero Fortundra Oye Fortundra Vengando A su